Nos sigue sobrecogiendo y fascinando a la vez. Aún estamos asimilando la fuerza que transmite la erupción volcánica del Cumbre Vieja en La Palma, un destino de primer nivel en cualquier caso, pero que ahora cobra aún más fuerza. Y es que la denominada Isla Bonita tiene un gran repertorio de lugares que mostrar al visitante, especialmente naturales, debido a las especiales características de la zona. Y vamos a empezar por todo lo contrario, entorno urbano, en este caso una de las ciudades más bonitas de todas las Islas Canarias, y es que Santa Cruz de La Palma rezuma color, belleza e historia por sus cuatro costados. Las casitas de estilo colonial que puelan las calles de centro histórico nos recuerdan un pasado estrechamente ligado a Cuba, a los indianos que hicieron fortuna allende de los mares y regresaron cargados de riqueza a la ciudad que les vio nacer. Balcones de madera, cuajados de flores, placetas adoquinadas y una arquitectura digna de su declaración como conjunto histórico-artístico. Y si hablamos de La Palma, hay que destacar la cumbre más alta de la isla. Todo un mirador a 2.426 metros de altura. El Roque de los Muchachos es un balcón privilegiado desde el que observar gran parte de La Palma y las islas vecinas. La caldera ataburiente, protegida bajo la distinción de Parque Nacional, que emerge bajo los pies del visitante en todo su esplendor, con el horizonte del Teide rasgado por el mar de nubes. Un escenario privilegiado para observar el panorama que nos rodea, y también para alzar la mirada hacia el cielo, pues no había lugar mejor para instalar el Observatorio Astronómico Roque de los Muchachos. Y es que La Palma puede presumir de ser uno de los mejores lugares del mundo para la observación de estrellas, con uno de los cielos más limpios. El complejo de telescopios impresiona a simple vista, pero aún más en su visita guiada al interior. Otro lugar ineludible es la Cumbrecita, sin salirnos del Parque Nacional de la Caldera de Altaburiente, donde tenemos otro de sus mejores miradores. La cumbrecita nos transporta a la vertiente sur de la caldera, esta vez con un impresionante valle repleto de pino canario y encajonado entre roques y grandes cumbres. Es el protagonista indiscutible de la escena, verdaderamente sobrecogedor. Desde el propio aparcamiento se puede tomar un sendero muy sencillo, que en apenas unos minutos nos conduce hasta otro de los miradores más bonitos que ver en la palma, el lomo de las chozas. Y eso no es todo, porque la cumbrecita es punto de inicio de varias rutas de senderismo, como el ascenso al pico vegenado entre otras. Y ojo, porque para acceder a la cumbrecita hay que reservar plaza de aparcamiento con anterioridad. No nos salimos de este parque capítulo aparte, pues adentrarse por el interior de una formación geológica tan singular es algo que no se olvida, quizá el sendero más emblemático de la isla. Un camino lineal de 16 kilómetros de extensión y 6 horas de duración aproximada, aunque con una mínima dificultad técnica, aunque sí que tenga bastante desnivel de descenso. El sendero es en sí mismo un gran regalo para los sentidos donde es difícil elegir, pero uno de los puntos más bonitos lo encontramos en la playa de Taburiente. Un magnífico espacio donde relajarse con el rumor del agua y en el que poder apreciar la verdadera magnitud del parque nacional. Y siguiendo por el sendero nos encontraremos con otra imagen emblemática de la isla, la llamada Cascada de Colores. Otro lugar que debes pisar es la playa de Nogales, donde los negros, rojos y verdes más profundos se funden con un océano furioso. Sin duda la playa más bonita de la isla, virgen, salvaje y poderosa. La arena negra de la playa de los Nogales se extiende a lo largo de 500 metros de longitud y se encuentra flanqueada por acantilados que parecen cortados a cuchillo. Pero La Palma es mucho más que lugares naturales propios de películas, pues en sus pueblos también hay mucho por ver, como el caso de San Andrés y Sauces. Este pequeño pueblo destaca por sus callejuelas empedradas y fachadas repletas de color o sus casitas de arquitectura colonial. Una belleza rematada por terrazas de plataneras que le dan un toque verde al paisaje allí donde te alcance la vista. Muy cerca de esta localidad se encuentran las piscinas naturales del Charco Azul a las que puedes llegar caminando por un atractivo sendero que bordea la costa en apenas media hora. Volvemos a la poderosa naturaleza isleña con el Bosque de los Tilos. Pues hay pocas cosas tan gratificantes en La Palma como caminar entre lechos gigantes o sentir la humedad de bellísimos ejemplares de laureles, tilos, brezos y fallas, entre otros muchos tipos de árboles. Pues estamos ante un gran anciano en peligro de extinción, un bosque milenario que ha sobrevivido en la región de los cinco archipiélagos del Atlántico Norte. Este bosque llegó a ser la primera reserva de la biosfera palmera, una zona perfecta para caminar y sentir una comunión perfecta con la naturaleza, pues andando por este lugar te sentirás como dentro de las películas de Parque Jurásico. Nos movemos ahora hasta la playa de los Cancajos, donde a pesar de no ser una isla, digamos de sol y playa, la belleza de sus ejemplos no deja de ser contradictoria. A pesar de encontrarse junto al complejo de alojamientos más grande de La Palma, esta playa de finísima arena negra no ha perdido ni pizca de su encanto. Muy recomendable acercarse para disfrutar del amanecer en completa soledad. Pero hablando de una isla volcánica, no podemos dejar de lado los volcanes, como el de San Antonio, donde un cráter perfecto nos da la bienvenida, quizá el más perfecto y vistoso de toda la isla. El contraste cromático de los pinos del interior y el negro que los rodea es sencillamente brutal. Gracias al sendero habitado se puede recorrer gran parte de la circunferencia y además obtener las mejores vistas panorámicas del volcán de Teneguía, otro de los imprescindibles que ver en La Palma. Otro lugar que merece un buen vistazo es el de las salinas de Fuencaliente, que nos muestra un paisaje forjado en volcán y unos contrastes tonales que parecen irreales. El blanco cegador de la sal, los tonos rosados de las charcas, el negro de la piedra volcánica o el azul profundo del mar. Y todo bajo la atenta mirada del esbelto faro de Fuencaliente, un panorama hipnótico que se intensifica durante la puesta de sol y que bien merece más de una fotografía. Seguimos recorriendo la isla con la playa y charco de Echentibe, un extenso renal completamente virgen, pedregoso y bastante desconocido que se encuentra dentro de los límites del monumento natural de los volcanes de Teneguía. Pues fue este joven volcán el culpable de su formación en la erupción del 71. Y es que esas formaciones volcánicas han generado varias pozas naturales de un precioso color verde esmeralda con propiedades termales que en un futuro quieren ser aprovechadas para mayor atractivo de la isla. Otro rincón que no se te olvidará fácilmente será la Cueva Volcánica de las Palomas, abierta al público desde hace pocos años y que representa una oportunidad única. Pues caminar por las entrañas de una colada basáltica no es algo que se haga todos los días, ¿verdad? Otro lugar imprescindible es el espectacular Mirador Los Dragos, otro de los muchos miradores de infarto de la isla, aunque este con la particularidad de las formas caprichosas esculpidas por el viento que le dan un toque mágico. Y volviendo a la civilización también es recomendable pasarse por los Llanos de Aridane, que aunque no es tan espectacular como el de Santa Cruz de la Palma, el casco histórico de los Llanos también presume de bellísimos ejemplos de arquitectura tradicional canaria. Pero lo más curioso lo encontramos en forma de street art, 28 murales de gran formato, algunos de bellísima factura artística, que decoran las fachadas del centro urbano, un verdadero museo al aire libre. Y por supuesto, hablando de La Palma y más en estos días, no podemos dejar de lado el monumento natural de los volcanes de Teneguía, que desde la erupción del 61 ha sido uno de los lugares más visitados de la isla y de las Canarias, pero que evidentemente tendrá mucho más que mostrar cuando el Cumbre Vieja se apague y se pueda visitar con calma y con seguridad. Como veis, una isla que ahora se lleva todas las miradas por la fuerza de la naturaleza, pero que siempre ha sido y seguirá siendo un destino especial y de primer nivel, que seguirá regalando los sentidos al viajero que decida pasarse por ella. Espero encantado vuestros comentarios, suscríbete al canal y ya sabes, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso. ¡Sed felices, viajeros!